Bueno, estamos de vuelta este sábado 22 de junio de 2024 y vamos a charlar un rato sobre cine, sobre cultura con una actriz, productora, directora, está por estrenar su ópera prima en breve La Ruptura y ganadora del premio Cóndor de Plata a Mejor Actriz, Marina Glesser Marina, buen día, ¿cómo estás? Sí, buenos días, ¿cómo les va, Rebelde? ¿Todo bien? Todo bien, buen día Todo muy bien Marina, antes de arrancar esta charla con vos, te quiero hacer escuchar un audio porque estás en una sección del programa bastante particular te voy a hacer escuchar un audio y después te voy a hacer una pregunta A ver Ahí vamos, 10 Foto, historia Que dio la bomba Ahí vamos, 10, la ilusión De todos los argentinos Octavio Gonzalo Montiel Va Montiel Montiel Bueno, ¿lo pudiste escuchar? Sí, un poco distorsionado y lejos, pero Fabio, me suena, Torremilson, ¿qué era? No, 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 es el penal de Gonzalo Montiel cuando la Argentina sale campeón del mundo Ah, hoy justo hace 38 años que Diego metió el gol contra los ingleses Podés creer, un 22 de junio hace 38 años que era el gol contra los ingleses cuando la Argentina ganó la tercera Un dato espectacular, espectacular La pregunta es, ese momento que la Argentina salió campeona del mundo, ¿cómo lo viviste? Bueno, la verdad es que tenía unos nervios con los penales, o sea, casi muero Tengo muy implicado el corazón en esta patria, en este país tan amado y querido No, pero implicado posta O sea, no puedo parar de pensar en toda la altura y extensión de manera sistemática 24-7 Mucho, hola Sí, sí, te escuchamos Ah, mucho más en este contexto, ¿no? Tan heavy Bueno, hablando de este contexto Vos fuiste parte de una de las, o de la película para mí, el polaquito Que marca el inicio del nuevo cine argentino Muchos y muchas coincidimos en eso Sí, un poquito después, ¿no? Un poquito después Pizarra y Rapazos como un par de años antes Que no logró a Pizarra y Rapazos Los que marcaban Un poco a este nuevo cine argentino Pero tiene una forma de producir cine realista, interrealista Con muy pocos recursos Y el polaquito estaba enmarcada en ese cine En ese cine guerrilla, digamos, ¿no? De que con muy poco y con cine casi documental Empieza a instalar esta nueva manera de contar Entonces, ¿qué pasó para vos para llegar a este punto Donde hay una amenaza muy grande sobre el cine nacional? Más que una amenaza Más que una amenaza Hay un stop, ¿no? Un parate Una detención Una situación de desindustrialización O de industricidio A nuestra producción cinematográfica Que arroja fuera del sistema productivo A 700.000 personas, ¿no? Que más o menos es el contingente de nuestra área Digo, en ese sentido Un poco se perpetuó desde la pandemia Que también fue un parate Porque por obvias razones no se podía afirmar A la continuidad de un proyecto macrista Que no promovía y protegía al propio cine Pero por lo menos sí generaba películas nacionales En ese sentido Digamos, la distensión de empleados Del Instituto Nacional de Cine y Arquitectos Audiovisuales Y el de estigmatizar y el de marcar Los auxilios de fomento y crédito A la industria nacional cinematográfica Interacar a los artistas A los que hacen el aporte cultural Del propio cine como delincuentes Y bueno, genera no solo un estadio de desazón Sino una desmoralización Una ruptura Una situación de indefensión Frente a un estado criminal, ¿no? Absolutamente Y ahora la pregunta mucho más personal Porque acabas de decir que tenés tu corazón Muy involucrado con el país Con la patria Y siendo parte de la cultura En lo personal, ¿cómo estás viviendo esta situación? Mirá, en lo personal Lo vivo como una ciudadana Que tiene un compromiso con un montón de otros Y otras ciudadanas Por lo cual no lo vivo de forma individual, personal Conozco realidades que van de una punta a la otra Y en ese tipo de asimetría Lo que veo es un gran ensanchamiento Entre la asistencia de derechos Digamos Y los privilegios, ¿no? O sea, se van como acumulando los privilegios En las clases más pudientes En el poder más concentrado Y se van cercenando derechos A las personas que tienen desinmoldado oportunidades Y cuando hablo de cercenando derechos También, digamos Profundizando las necesidades básicas Y insatisfechas De un montón del conjunto de las sociedades Que, bueno Que eso nos llena de dolor Digo No solamente el poder Hacer las cuatro comidas diarias Sino el tener acceso a una salud Dice Hay un montón de gente que necesita del Estado Para continuar tratamientos De médicos Y sin embargo El gobierno Esta gestión de gobierno No le está dando al Estado La potestad de poder cumplir con su deber Entonces, en ese sentido Lo que veo yo a nivel personal Es la enorme contradicción Que me genera la facilidad De un montón de personas Que prefieren fingir demencia Frente al compromiso O la obligación De accionar ¿No? De ponerse Aquí el cañón De otra u otra Que la estoy pasando realmente mal Apelo a la solidaridad Siempre Apelo siempre A la posada de empatía Entre todas las Las cosas que haces Sos directora cultural del PJ En la Ciudad de Buenos Aires Desde ese lugar Desde ese lugar Es polémico No, es polémico Hago una política cultural Partidaria Porque me parecía que Hay tantas variedades De la dirigencia política Que se colocan Digamos Al ejercicio De la política En un lugar Muy antideportivo ¿Cómo puedo Ejemplificar de esto? ¿Cómo que Prevalece La necesidad Del autoproclama O la autopostulación O el yo soy El primero yo ¿No? Juegan a primero yo Antes que Entender que La política Siempre es un medio Y no un confín Y que entonces Desde lo partidario Yo podía darle Un carácter Al PJ Ciudad En su afamada Funcionalidad De transformación O sea Cuanto vos más Propones Cuanto más Dispones El pueblo O sea El partido propone Y el pueblo dispone ¿No? Es como Vos desde el partido Lo que podés hacer Es demostrarle también A todos los congresales A todas las afiliadas Y a toda la cúpula Dirigencial Que hay Una cosa menos Estatucuista O menos solemne De ejercer En la política también Que tiene que ver Con convidar Con ampliar Con pluralizar Y que se tiene que hacer Desde un lugar partidario Que el partido No puede ser Solo una herramienta Electoral El partido Debe ser Albotinador Debe ser Formador Debe tener Propuestas Para la ciudadanía Que quieran Invitar Al compromiso Y a la responsabilidad Civil ¿No? Y ya un poco Entré A partir de la presidencia Del senador Mariano Recaje A trabajar Adentro De la estructura Partidaria Un poco para eso Para construir Efectivamente Otra forma también De poder convidar A la sociedad Del compromiso Político Porque Desde los medios Y desde el poder judicial Se denostran la política De una manera Muy Dañina Buen día Marina La política Hermosa No, sí Por supuesto Sí, claro Además Sin ella No habría posibilidad De que haya evolucionado La especie Incluso no habría posibilidad De que salgamos De lo que nos han metido Ahora La pregunta Que te hacía Pensando Pensando Que Escuchaba tu Descripción Acerca de que hacer Desde adentro Del partido político Y básicamente Se trata de generar En los partidos políticos Acciones contracíclicas Es un momento Exacto Es un momento De la antipolítica Yo vengo Del radicalismo Desde antes Del 83 Y observo hoy Que si alguien Me pregunta Dónde está quedando La reserva Democrática La división De poderes El respeto Por el capítulo De derechos Y garantías De la constitución El acumulado De leyes De discriminación O de acción positiva Que tienen Los últimos 40 años No tengo más remedio Que decirle Mire, me parece Que está en la izquierda Y en el peronismo O por lo menos En lo que es Unión por la patria Digo En lo que todavía Se puede sostener En una cosa Que tiene que ver Con un campo de ideas Mediología Una convicción Y ser leales Y tener confianza En un funcionamiento De unidad En ese sentido Sí, pero garantías Constitucionales Para nadie Después de la ruptura Del pacto democrático El primero de septiembre Del 2022 Cuando intentan Asesinar A la vicepresidenta De la Argentina Desde entonces Cristina Kirchner Digo, en ese sentido A mí me parece Que todavía no se dimensiona La magnitud De esa ruptura Del pacto democrático Con las complicidades Espeluznantes Que tiene el acto Terrorista Contra la vida De la vicepresidenta En vista democráticamente Siento que todavía Ahí la sociedad No comprende Que esto fue Pregeñado Planificado Y que salió mal Pero que De haberle salido O haberle cumplido El objetivo Estaríamos En una En una guerra En una situación De mucha vulnerabilidad ¿Cómo te va Habla Raúl Varela? ¿Qué decís? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Gusto Te quería hacer Una pregunta Hay un avance Claro De este gobierno Y De los que Los Y de los Sectores Que lo apoyan En el Congreso En diputados En senadores Sobre lo que Se ha logrado A través De las luchas Feministas En los últimos años Uno De los hitos Más graves Por lo menos Para mí Tiene que ver Con el reciente Cierre De Que hizo El ministerio Y específicamente Ahora de la Subsecretaría De protección Contra la violencia De género ¿Cómo estás viendo Esta situación Y cómo se enfrenta Esto Para frenarlo Y mira Yo pienso Que este señor Que es el ministro De justicia Primero también Cerró Los centros De justicia Los sexlos Que eran 81 Y que eran Los pazes Sí, sí El acceso A la justicia Y me parece Que él Cercena Todas las posibilidades De ser efectiva De género Porque bueno Tiene Un pasado Que lo condena Realmente Que es que La madre De su hija Lourdes Y Natales Fue Fallecida En un En una cosa Muy sospechosa ¿No? La fuera secretaria De en ese momento Que se cayó Por la ventana No sé si se acuerdan Bueno El rey Natales Es la madre Y la hija De Cunha Y Garona Y que me parece Que todo Este gobierno Está conducido Por un Un deseo Un sentimiento De revanchismo Sobre Sobre los que Generaron La debacle Noventoja ¿No? El liberalismo Menemista Amparado En un pseudo Peronismo Justicialista Vino Vino a decir Una cosa Y hacer otra ¿No? Y en ese sentido Me parece que Así como gobiernan De manera maldita Porque dicen una cosa Y hacen otra Y entonces En ese sentido Me parece que sí Que la misoginia Nos caracteriza Profundamente Primero Y último Son personas Que detestan A las mujeres O que tienen O creen Que las mujeres Son sujetos sociales En condiciones Interiores A cualquier Persona De su mismo Género ¿No? Marina Para cerrar Queremos Nada Que nos cuentes Un poco Sobre tu ópera Prima Sobre la ruptura Bueno En este contexto Adverso Estrenar Una ópera prima Habiendo trabajado En un proyecto Casi 10 años Para poder realizarla Porque Hice una coproducción Entre una productora Argentina Y una productora Uruguaya Pero también Más así como productora Porque El cine Para millonarios Enamorados Luego comieron Hacer una película Más una primera película Es muy caro Entonces ya Encontrar la financiación O poder generar Todo el ámbito Para poder Lograr la película Fue una osadía Y también elegir El cuento Que elegí contar Que sucede En un lugar turístico Desproviso De electricidad De agua corriente También lo fue Entonces Estoy como muy nerviosa Porque de una Esa es la función De penta Ahora van a ver Los críticos Es la primera vez Que hago un largometraje Y de cuatro Cortometrajes Estuve trabajando Entre los 30 Y los 40 años En esta última década En la formación Dramatúrgica Para poder escribir Los propios cuentos Y bueno Tuvo siete versiones Del guión de la ruptura Y finalmente Un día llegó La posibilidad De ir a filmar A Uruguay Y la filmé Y la filmé También la película Se disfinanció Así que volví a la carga Y a remecer La bendicante Tarea militante De poder Autogestionarme Y conseguir Los fondos Para terminarla Y hoy por hoy Pese a este contexto Muy triste Donde el 56% Del consumo de cine Bajó En el último trimestre Con respecto Al año pasado Donde Todo empieza a ser Un negocio De plataformas Que dependen También de Cíos Que son Que responden A compañías buitres También De grandes Fundos de inversión ¿No? Como lo es Amazon Como la Inés Y que responden A hablar rock Y que no es Ni más ni menos También un hombre Como el ministro De economía Hoy Así que todo Tiene que hacer Con todo Yo salgo a la cancha A mostrarme Operatrisma Debutante Sabiendo que Puedo hacerlo Que puedo Escribir una historia Que puedo Comandar un grupo Humano De 35 personas Que el cine No existe Sin ser un arte Colectivo Sin engranar Fiezas Como un reloj Pero para que En vez que De una obra Cuente un cuento Y bueno Nunca me pongo Por delante De la obra Ahí está Lo lanzo a la vida Las películas Nos trascienden Y ojalá Esto quede para la historia Porque intenta Preservar El corazón De un lugar Político originario Que estás hablando De Cabo Polonio En Uruguay Así es Pero podría ser Nunca dice la película Que es Cabo Polonio Podría ser Cabo Polonio O cualquier pueblito De pescadores Del mundo mundial O sea De cualquier país Del mundo Donde los intereses Inmobiliarios Empiezan A presionar Digamos A cualquier Asentamiento humano Que haya vuelto Comunidad Porque siempre Son los que ponen El soleno Para las Certificaciones ¿No? Como para Que el impacto ambiental O el extractivismo Del mercado No los expulse Ni los arrojes Fuera de su propia tierra Marina Muchísimas gracias Por este tiempo Que nos dedicaste Por tus palabras Y dejamos el espacio Abierto para vos Para cuando Cuando lo necesites Les agradezco Un montonazo Este ratito Que conversamos Ojalá a partir El 4 de julio Puedan ir al Gomón A ver la ruptura Que se estrena Este día Así que les abrazo Les dejo un beso muy grande Y gracias por la entrevista Un abrazo grande Muchas gracias Un buen fin de semana Igual